No sé cómo explicarte lo que por ti siento Pero te lo demuestro en cada momento Con solo besarte y tomarte de tu mano Te darás de cuenta lo mucho que yo te amo Tu sonrisa me cura en todas mis heridas Tus ojos son un temple donde encuentro paz Hay veces en que yo no encuentro una salida Y tú solo con unas palabras me guías mi vida Y a pesar de todo ese tiempo que te fuiste Nunca olvidé el sabor a miel de tu último beso Pasaron los meses, ya extrañaba tu presencia Me sentía tan solo, ya no aguantaba tu ausencia Y sin darme cuenta llegaste en el momento justo Cuando me encontraba destrozado y sin ningún rumbo Fuiste la única, yo te lo aseguro Que volverte a ver mi amor otra vez aterrizó a mi mundo Sin ti no tendría ni una salida Sin ti sería solo un busca vidas Basta, no importa lo que la gente nos diga Solo somos tú y yo alejados de tanta ruina Sin ti no tendría ni una salida Sin ti sería solo un busca vidas Basta, no importa lo que la gente nos diga, solo somos tú y yo alejados de tanta ruina Tantos momentos en los que hemos compartido y que se siente como la primera vez que nos vimos Esa manera en que tus labios rozan con los míos, me forman una chispa combinado con suspiros Me siento atraído, tu aroma me enloquece y en tus brazos he caído ¿Quién pensaría que una linda doncella se convirtiera en mi estrella musa de este gran tema? Nena no sales de mi cabeza, estas letras reflejan el sentir de tu presencia Tómame de mi mano y escuchemos esta pieza, que solo seamos tú y yo felices en esta tierra Basta, no importa lo que la gente nos diga, solo somos tú y yo alejados de tanta ruina Sin ti no tendría ni una salida, sin ti sería solo un busca vida Basta, no importa lo que la gente nos diga, solo somos tú y yo alejados de tanta ruina No, 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 no El beat, Sotano Rec.